Boquetón por la emisora, para ver qué es lo que están dando ahí. Coño, maná, bro, no esa mierda, quita esa vaina. Corre, corre, quita eso, quita eso, quita eso. Ay, mi madre, el tipo suena en el emisorio y yo no. ¿Para qué tú vas a dejarme? Dale, a ver. Coño. Otro tollo más, coño. A este hombre va a haber que meterlo preso al director de esa emisora, eh. Y esto, ¿quiénes son? El bueno, el malo y el feo. ¿Qué te saben? Ya está bueno de hacer disparate. Ya está bueno de hacer tanta mierda, yo les voy a enseñar que lo querrá. Bájale al codón, cogete loco, nadie sale. Después de esta puerta, pa' fuera los genitales. Ustedes rapean flow, ustedes con nadie salen. Después de esta puerta, pa' fuera los genitales. Bájale al codón, cogete loco, nadie sale. Después de esta puerta, pa' fuera los genitales. Ahora el palomito se llama el cerecito. Se cambió el nombre, después que le rompí su culito. No me llega, ni que te cambie la palgata. Frente a pata en autobús, a ti no te queda en la gafa. Los dos rayes sudor no van a poder llegar. Me se van a morir primero antes de empezar cantando. Tú te paniqueaste y te la das en el que canta. Manito, tú de una chota, queroso, tú de una planta. Porque tú me estás hablando, Panchito, que tú un beso. Cantando en tarima con gorra de 50 pesos. Amigo, tú te guayaste, yo te tiro de una quinta. No fuerces con este coro, manín, hablando de pinta. Tú si eres pultero, un hijo de tu abuela. Anda con una pinta, manito, la semana entera. Así que estate tranqui, maldita rana que te degollo. Yo te agarro y te pico, Panchito, y te tiro en un ojo de vergüenza. El día de San Juan cantando en tarima. Tú conoces a Boquetón, no porque yo estoy en la cima. Niñez, tú sabes que te rompo del sistema. Ven, végate de este miembro y sácame todas las flemas. Bárbaro, altanero, tú no tienes ni fan club. Vamos a comparar a quien tenga más bien YouTube. Ay, no me equivoqué, manín, yo te pongo en pose. Mira quién está hablando, ni YouTube lo conoce. No fuerces con mi coro que tú sabes que te prenden. Tengo lo menor que por una chicha tensión. Albo de máquinas con sedes, ¿de dónde sacaste eso? Míralo, se está muriendo. Tafakito está en los huesos. Manito, tú sabes que toco torre en exceso. Miletras bajan gorda como en cuestión de peso. Bájale al codón, cogete loco, nadie sale. Después de esta puerta, pa' fuera los genitales. Ustedes rapean flow, ustedes con nadie salen. Después de esta puerta, pa' fuera los genitales. Bájale al codón, cogete loco, nadie sale. Después de esta puerta, pa' fuera los genitales. Ustedes rapean flow, ustedes con nadie salen. Después de esta puerta, pa' fuera los genitales. Y que la adormen ahora, él va pa' la corte. Mira cómo él rapea, como que me va a dar gol. Levantame la mano y tu brazo, yo lo veo. Ven tú y tu familia y en la cara me le meo. Cuando el tipo me oye, se pone en calambre. En la cara se le ve que está pasando pile de hambre. Tú llegas a mí, a mí, manito, eso va a ser un rollo. Abate la cincuenta y gavilán, te lo voy. Se lo dieron el maestro y se quedó pacao. El tipo va de robo porque está desayunao. Con la punta de mi cuna y la trompa en tu boca. Te pusiendo menta, pero fue del bajo a boca que noquea. Te ha trompado mi diarrea. Pone a los ibaeños a decir de oveja. Vete tranquilo, Panchito, maldito palomito. Que tiene cincuenta fotos con el mismo abriguito. En la realidad, mani, no es tirando orgullo. La bajo boca que tú tienes fue que creó la chingunguña. Boletín informativo, le habla Roberta Cabal. Venimos para informarle que el chingunguña se creó del bajo a boca de tol. Manténgase alejado, tápense la nariz con algodón y funda. Amárrenlo con soga porque causa temblor de tierra. Para más información, llamar al 809-532, Boquetón lo mató. Si tiran de nuevo es porque son tomas o quitas. Filoso y a todos les voy a romper su pepita. Es que son vinos en la chamaquita. Ellos quieren que le den personalidad. De nuevo es porque son tomas o quitas. Filoso y a todos les voy a romper su pepita. Es que son vinos en la chamaquita. Ellos quieren que le den personalidad. Que me meta pa bachatero yo. Falta de higiene. Ustedes están claros que el instrumento ustedes lo tienen. Tienen muy razazos con violín, guitarra, guardón. Y como quiera que te pase, yo te doy tu peposo. Me voy a meter una marihuana y voy a salir a buscarte. Porque en esta puerta me dio pa matarte. Por tanto mierda, babocería y disparate. Antes de salir de tu casa debería jortarte. Los palamos como ustedes, yo lo desplumo. Ustedes van a ser cómodos, nunca como uno. Ubica mi acento, te lo meto en el pavimento. Poderoso de Guayacán y ninguno tienen talento. Yo traigo el coperipuro, yo te mato, te lo juro. La escuela te va a morir, que chócate con el muro. Entiendan que yo tengo la mente fundida. Central del 2008, ustedes no están al día. Si tú quieres te frenamos, te ratrillamos. En tu cara te la vaciamos. A tu mamá te la cingamos. Durísimo por el pelado le damos. En tu coro a nadie le tiembla el pulso. La meten en la cara, mani, sin darte de abuso. Cualquiera canta. Pero no todo el mundo es artista. Balsa de Guaremadona. Súperen este disco. Cuando filo soy G hago un maldito vi como este. La calidad que tiene este disco. Me retiro de la música. Balsa de Guaremate. Tienen que estar claro. Respeta a su papá, que ese soy yo. Conmigo ustedes no salen. Se lo dije yo mismo. Porque ton, 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 ton. Nunca ha chochao. Elvis la para. A mi taeta. La gente que son mía con cesárea. Café. El bookie, el que controla. La maldita vaina bancaria. Gavilán, Bambino, Herrera. El prófugo musical. Moise. Alias el monkey. El borri. Ryker leyenda. Aleo. El fenómeno. Musical. El beat. Juanel. El baby. La brecha. La masada. Junior. Black. Cristal la que controla. Culebra. Yo en la mafia. Le voy a dejar un ching el beat. A ver si se lo roban. Y me tiran pa atrás con el. O si no, no le voy a devolver. No sé por qué no quiero disparate. No guardas perdiendo mi tiempo en guaremate. OK. El botoncito. 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 OK. OK. El botoncito. El botoncito. El botoncito. El botoncito. El botoncito. El botoncito.